Es un presidente intolerante que mata y manda matar. Fueron algunas de las muchas frases acusatorias contra el presidente Victoriano Huerta, plasmadas por el senador Belisario Domínguez, en un discurso que le prohibieron pronunciar en el Pleno del Senado en septiembre de 1913. Ante esta situación, el legislador chiapaneco decide entonces imprimir su discurso y repartirlo entre sus colegas del Senado, pues era primordial para él hacerle saber que no estaba de acuerdo con quien se había hecho del poder mediante la traición. En ese escrito le recuerda a Huerta que el presidente Madero lo ascendió en el escalafón del ejército, le otorgó su confianza, lo colmó de reconocimientos y que a pesar de todo, éste lo engañó, lo mandó a encarcelar y matar. En su arenga escrita, exhortaba al Pleno del Senado a que actuaran con dignidad y depusieran al presidente tirano. Días después, la respuesta fue inmediata y definitiva. ¡Asesinarlo! El 7 de octubre de 1913, a las once y media de la noche, es sacado de su habitación del hotel y conducido a una casa ubicada en Tacubaya. Ahí es asesinado y le cortan la lengua para presentarla como trofeo a Victoriano Huerta. Su discurso y muerte provocaron que muchos políticos aliados a Huerta rompieran con él. Y a nivel internacional, aumentó el desprestigio de su gobierno. Por el decreto publicado el 28 de enero de 1953, el valor cívico de Belisario Domínguez es honrado con una medalla que lleva su nombre y se otorga cada 7 de octubre, día de su asesinato, a mexicanos distinguidos por el Senado de la República. Belisario Domínguez nació en Comitán Chiapas el 25 de abril de 1863. En 1889 se titula como médico cirujano, partero y oculista. En 1904 funda el periódico El Bate, en el que publica artículos contra Díaz y el gobernador porfirista de su estado. En 1912 fue propuesto como candidato para senador, aunque prefirió participar como suplente de su amigo Leopoldo Gult. En 1913 es testigo de la decena trágica, donde muere su amigo Gult y ocupa su lugar en el Senado, desde donde es severo crítico del gobierno de Victoriano Huerta. ¡Notimex!